De todas las pruebas de fondo y medio fondo que existen en el atletismo, hay una de una especial dificultad, pues además de requerir de gran resistencia para poder completarla, necesita ser complementada con una gran fuerza, técnica y decisión mental. La prueba de la que estamos hablando son los 3000 metros con obstáculos, modalidad que consiste en recorrer 7 vueltas y media la pista atlética, de las cuales se tiene que ir saltando 4 obstáculos y una fosa con agua, por lo que es una prueba bastante compleja e interesante. Los pasados Juegos Olímpicos del Marroquí South Final Bakali rompería una hegemonía keniana de más de 37 años en la especialidad. Dando un vistazo a la historia, resulta interesante comprender la razón del por qué un país ha sido capaz de dominar la prueba por tanto tiempo. Y para entenderlo, vamos a ver la historia de un corredor que formó parte de dicho dominio, y que a pesar de que únicamente participó en los Juegos Olímpicos en una ocasión, posee la tercer marca más rápida de toda la historia. Estamos hablando del keniano Paul Kipsil Koech. Nació el 10 de noviembre de 1981 en Cheplanguet, cerca de Sotic, distrito de Buret, en la provincia del Valle de Rift, en Kenia. Es el menor de 8 hijos y su familia vivía de la agricultura. El ejemplo deportivo del atleta llegó porque varios de sus hermanos mayores serían atletas en su época escolar. Y al igual que sus hermanos, Paul comenzaría a correr en su época de secundaria, donde su éxito fue bastante modesto. Y sería cuando finalizó la escuela secundaria, en el año de 1999, que empezaría a dar luces de que podía alcanzar grandes cosas cuando entrenaba por su propia cuenta. Por lo que sería alentado y apoyado por sus hermanos, quienes le impulsarían a dar comienzo con un entrenamiento mucho más profesional en Gong, con los mejores corredores de la zona. Con gran esmero y dedicación tendría que pasar casi un año para que el entrenamiento diera sus frutos. Y en el campeonato nacional de cross country del año 2001, daría una gran actuación que le alcanzaría para despertar el interés de un club en Suecia. Y también por parte de uno de sus amigos, Kip Kuruy Misoy, corredor de obstáculos de 8 minutos 1.69 segundos, y que entrenaba en Alemania. Finalmente se decantaría por ir con su amigo, ya que no le agradaría mucho la propuesta en Suecia. Viajaría a Alemania y se uniría a un grupo de atletas bajo la dirección de James Templeton. Afortunadamente el entrenamiento con un grupo de trabajo bastante competitivo, lo haría ir mejorando de una gran manera, y las cosas irían como viento en popa, y en el lapso de una semana, compitiendo en dos eventos en Alemania, alcanzaría un tiempo de 3 minutos 38.87 segundos en los 1.500 metros, y de 8 minutos 15.92 segundos en los 3.000 metros con obstáculos. Su preparación técnica y especializada los llevaría a comenzar la temporada del año 2002, enfocándose al 100% en la carrera de los obstáculos, para poder desarrollar su potencial para la prueba. Su primera competencia la haría en Qatar, donde quedaría en la quinta posición, mejorando su tiempo personal a 8 minutos 9.05 segundos. Con este crono daba inicio un desarrollo espectacular para su nivel en los 3.000 metros con obstáculos. Posterior a ese resultado, a lo largo de todo el año, correría 11 competencias del circuito élite europeo, donde cerraría la temporada con 10 carreras con tiempos por debajo de los 8 minutos y 20 segundos, 3 por debajo de los 8 minutos y 10 segundos, y con una marca personal de 8 minutos, 5.44 segundos, que la impuso cuando corrió en el Zurich Wegleys, quedando en la tercera posición. Gracias a esas grandes actuaciones, con un derroche de su talento impresionante, su nombre comenzaría a sonar más fuerte que nunca en la prensa de su país, por lo que todos los ojos se encontraban puestos en él, para saber lo lejos que sería capaz de llegar. La temporada del año 2003 comenzaría con muchas ansias de conocer el potencial de este corredor. Nuevamente, asistiría a varios de los mejores eventos a nivel mundial, donde serían 12 las carreras de obstáculos que competiría, comenzando por la Engelo FBK Games, en la que resultaría vencedor con un tiempo de 8 minutos, 6.88 segundos, y cerrando con un peleado segundo lugar en los Albuja All African Games, en el que cronometraría 8 minutos, 14.77 segundos. De todas las competencias que hizo durante la temporada, conseguiría grandes resultados que enriquecerían su palmarés. Gracias al desempeño que daba, sería seleccionado para representar a su país en varias ocasiones, honor que no decepcionaría, al conseguir su pase a la final mundial de atletismo, en la que correría por primera ocasión bajo los 8 minutos, y con un segundo lugar, cronometraría 7 minutos, 57.42 segundos, donde fue solamente superado por el campeón mundial, Saib Saeed Shahid, de Qatar, ex-keniano, Stephen Cherono. A puertas de unos Juegos Olímpicos, como todos los grandes corredores, Paul Kipsilkoic, buscaría ganarse su boleto a la gran cita. Todo comenzaría bien para Koech, corriendo 4 grandes carreras en Europa, donde todas marcaría tiempos inferiores a los 8 minutos y 6 segundos, incluyendo el tiempo más rápido de aquel año, 7 minutos, 59.65 segundos. Esas credenciales lo ponían como un corredor de cuidado, para el selectivo olímpico de Kenia, donde para mala fortuna de Koech, en un mal día, plaquearía y culminaría en la posición número 11, lo que haría que su participación olímpica, tendiera de un hilo, pues por un lado, existían quienes lo apoyaban, y mencionaban que sus 4 registros previos al selectivo, lo hacían merecedor a participar en los Juegos Olímpicos, y por otro lado, estaban aquellos, que creían que era mejor respetar el selectivo. Finalmente, el comité olímpico, tomaría la decisión de hacerlo formar parte del equipo seleccionado, por lo que frente a varias críticas, iría a Atenas, a tratar de demostrar, que se encontraba en condiciones de dar un gran resultado, para su país. El 21 de agosto, clasificaría la final olímpica, y para el 24 de agosto, todo se definiría, en una final infartante, con sus compatriotas, Birmin Kipruto y Ezequiel Kenboy. Finalmente, se llevaría el bronce olímpico, con apenas milésimas de segundo de diferencia. Con ese gran logro para su carrera deportiva, tan solo 10 días después, se volvería a enfrentar a Shahid, donde se llevaría a cabo, la competencia más rápida de toda la historia de la especialidad, en la que el nacionalizado qatarí, establecería una plusmarca mundial, que a día de hoy sigue vigente. 7 minutos, 53.63 segundos, carrera en la que Koech, culminaría en la segunda posición, con un tiempo de 8 minutos, 2.07 segundos, y para finalizar la temporada, formaría parte de los atletas, a correr en la final mundial de atletismo, competencia en la que llegaría, en la tercera posición. Con tan solo 23 años, su fama se mantenía en crecimiento, y su perfil lo mostraba, como uno de los mejores corredores del mundo, en la carrera de obstáculos, y como uno de los que muy posiblemente, más lejos llegaría, respecto a marcas. La realidad de sus temporadas, comenzaba a tener un patrón, en el que se repetía el hecho, de que el inicio era espectacular, con grandes resultados y tiempos, quedando en la segunda posición, de la Engel o FBK Games, y en primer lugar, en el meeting de Sevilla, ambos con tiempos inferiores, a los 8 minutos y 10 segundos, para luego tener una desastrosa posición, en las pruebas de selección de Kenia, para el campeonato del mundo, a celebrarse aquel año. Se quedaría en quinta posición, con un tiempo alejado, de sus mejores resultados. Afortunadamente para Koech, su nombre nuevamente, aparecería en las listas, del equipo de su país, para el evento mundial. El campeonato del mundo, sería en el mes de agosto, por lo que previo a dicho campeonato, competiría en el evento de clase mundial, Roma Golden Gala, donde cronometraría, 7 minutos 56.31 segundos, un tiempo de los mejores de la historia, luego de quedar en la segunda posición, por detrás de Shahid. Llegó la cita mundialista, que se llevó a cabo en la ciudad de Helsinki, y Kenia se presentaba nuevamente, con su Dream Team, de los Juegos Olímpicos pasados, Kenboy, Koech y Kiprut. Todo eso para tratar de volver a conseguir, ese aplastante resultado, adueñándose por completo del podio. Todos los corredores, conseguirían clasificarse a la final, pero una vez ahí, Koech fallaría, quedando en la séptima posición. La falta de estabilidad en sus resultados, era un tema bastante preocupante, porque Kipzil Koech, no siempre rendía en su mejor nivel, y aunque eso siempre estaba ahí, nada podía negar, la calidad de Koech, quien para tratar de culminar la temporada, de la mejor manera, asistiría a la final mundial y atletismo, coronándose por primera ocasión, como ganador del torneo, en un evento, equivalente a una cita mundialista, y que fue dominado por completo, por el país Kenian, con las cuatro primeras posiciones, para el país africano. Lograría topar la cúspide, de la carrera de obstáculos, para el año 2006, ganaría cinco de las seis competencias, en las que participó, incluyendo el ganar la final mundial de atletismo, por segunda ocasión, y de manera consecutiva, su poderío en la prueba, era más que evidente, y a esta altura, era capaz de codearse con los mejores, e inclusive vencerles, aunque en ese año, la única carrera que perdería, sería la copa mundial de atletismo, donde quedaría en la segunda posición, por detrás de su viejo rival, Shaheen. Un nuevo rey de la especialidad, emergía poco a poco, y para el año 2007, el único corredor que era capaz de vencerle, Shahid, se lesionaría, manteniéndose al margen, durante toda la temporada, por lo que a Koech, no le quedaba ningún rival, en su camino hacia el trono, respondiendo de forma casi perfecta, a la temporada, y consagrándose como el mejor corredor, de tres mil obstáculos de la temporada, a pesar de no haber asistido, al campeonato del mundo, pues ganaría en la Engelo FBK Games, en el Eugene Prefontaine Classic, en el Ostrava Golden Spike, en el Memorial Van Damme, y varios meetings más, de clase mundial, en el mismo Memorial Van Damme, sería capaz de cronometrar, un tiempo, de 7 minutos, 58.80 segundos, y nueve días después, también ganaría, la final mundial de atletismo, por tercera ocasión consecutiva, sin lugar a dudas, un grande de la época, de los 3.000 metros, con obstáculos, 2008 sería, la segunda temporada, en la que el atleta, competiría en pista cubierta, comenzando, con una brillante carrera, de dos millas, en Birmingham, donde se enfrentaría, Keneniza Bekele, y protagonizando, una carrera de infarto, en la que Koech, presionaba al Etiope, se conseguiría romper, la plusmarca mundial, donde Keneniza Bekele, impuso un crono, de 8 minutos, 4.35 segundos, y Koech, quedaría, tan solo, 2 segundos por detrás, con 8 minutos, 6.48 segundos, una carrera, donde el tiempo, del keniano, sería el tercer, más rápido, de la historia, posterior a eso, correría en Estocolmo, donde se tendría, que enfrentar, con otro grande, de la época, Bernard Lagarde, a quien trataría, de vencer, pero no lo conseguiría, aunque cronometraría, un tiempo espectacular, de 7 minutos, 36.24 segundos, las grandes marcas, del corredor, le hicieron plantarse, de cara al campeonato, del mundo, de pista cubierta, de aquel año, como uno, de los grandes candidatos, a llevarse el título mundial, la carrera, sería intensa, donde chocaría, con atletas, como Mu Farah, Tariku Bekele, y Edwin Cheruyot, soy, al final, entre el gran enfrentamiento, Bekele, sería quien se coronaría, como campeón, relegando a Koj, a la segunda posición, finalizada, esa gran temporada, en pista cubierta, comenzarían, las carreras, al aire libre, donde como de costumbre, Koj, buscaría continuar, con su legado, en la carrera, de obstáculos, ganando 4, de las 6 carreras, en las que competiría, incluyendo, el haberse llevado, por cuarta ocasión consecutiva, la final mundial, de atletismo, claramente, un corredor, muy constante, de sus marcas, y que reinaba, en las finales mundiales, de una manera, única, habiendo topado, la cúspide, lastimosamente, su nivel, en lo que respecta, a correr los 3,000 metros, con obstáculos, comenzaría, a decaer, durante la temporada, del año 2009, a inicios del año, realizaría, una gran actuación, tanto en los 3,000 metros planos, como en los 5,000 metros planos, obteniendo tiempos, como 7 minutos, 32.80 segundos, y 13 minutos, 9.37 segundos, respectivamente, por lo que se esperaba, un gran ingreso, a las carreras de obstáculos, cosa que, como lo mencionamos anteriormente, no lo conseguiría, finalizaría, una temporada, corriendo 11 veces, en su especialidad, de las cuales, solamente, en 3 ocasiones, conseguiría vencer, un récord, bastante bajo, respecto a sus dos, anteriores temporadas, participaría, en el campeonato, del mundo, realizado en Berlín, donde culminaría, en una cuarta posición, a lo largo de dicho año, ninguna de sus marcas, las conseguiría, correr bajo los 8 minutos, algo que denotaba, el bajón, en su nivel, pues durante 6 años, anteriores, siempre conseguía, tiempos, de un poderío abismal, bajando la barrera, de los 8 minutos, este año 2009, se decidiría, también correr, en la final de atletismo, donde luego, de haber ganado, en 4 ocasiones consecutivas, esta vez, llegaría, en la segunda posición, cuando fue vencido, por su compatriota, Ezequiel Kenboy, dicha carrera, sería la última edición, de las finales, de atletismo, donde Paul Kipzilkoeck, cesaría, su participación, en sus grandes eventos, con 7 actuaciones, de las cuales, ganarían 4, y las otras 3, finalizarían, posiciones de privilegio, algo insuperable, para la historia, del evento, pues sería, el único atleta, en conseguir, dicha hazaña, 2010, continuaría, con una gran temporada, en las carreras planas, mejorando continuamente, sus marcas personales, como los 5,000 metros, en indoor, cuando corriendo, en el Düsseldorf, PSD Bank Meeting, ganaría el evento, a su vez, que correría, en un veloz tiempo, de 13 minutos, 2.95 segundos, iniciada, iniciada la temporada, al aire libre, correría, en el Meeting Internacional, de Rabat, donde igualmente, mejoraría, su tiempo personal, en los 5,000 metros, corriendo, en 13 minutos, 5.18 segundos, en lo que respecta, a la carrera, de obstáculos, continuaría, con sus picos, altos y bajos, cerrando, otra temporada, sin poder romper, la barrera, de los 8 minutos, a sus 29 años, de edad, experimentaba, una etapa, de meseta, en la que sus tiempos, parecían, haber llegado, a su límite, sin embargo, el año 2011, resurgiría, y nuevamente, volvería, como uno, de los máximos, exponentes, de la especialidad, de la carrera, de obstáculos, comenzaría, corriendo, los 2,000 metros, con obstáculos, en indoor, en el Meeting, en Flanders, y correrían, un tiempo impresionante, de 5 minutos, 13.77 segundos, que aunque, ese tipo de carrera, no es común, en los eventos, llevados a cabo, en indoor, la marca, es impresionante, e irrepetible, el mejor tiempo, de la historia, volvió a formar, parte de los mejores, Meetings del mundo, y nuevamente, lograría, posicionarse, en todas sus actuaciones, en primero, segundo lugar, aunque como de costumbre, no rendiría bien, en el campeonato nacional, de su país, y corriendo, en la Mónaco, Hércules, por fin, volvería a bajar, de los 8 minutos, cuando al quedar, en la tercera posición, pararía, su reloj, en 7 minutos, 57.32 segundos, demostrando, su resurgimiento, en una temporada, en la que no sería, protagonista del todo, pero que su calidad, se mantendría intacta, y todo se vería, confirmado, para el año posterior, tomando un segundo aire, para su carrera, a los 30 años de edad, los inicios, de ese año 2012, los comenzaría, en pista cubierta, corriendo, en 13 minutos, 2.69 segundos, los 5000 metros, en el Meeting, Düsseldorf International, PSD Bank, y comenzando, su temporada, al aire libre, lo haría, con nueva marca personal, en la cita, de la Liga Diamante, llevada a cabo, en Doha, donde luego, de vencer, cronometraría, 7 minutos, 56.58 segundos, y 20 días después, el 31 de mayo, volvía a mejorar, su tiempo, cronometrando, 7 minutos, 54.31 segundos, lo que terminaría, siendo el tercer registro, más rápido, de toda la historia, de la especialidad, parecía que ese año, sería el mejor, de su carrera, y siendo un año olímpico, en el que podía intentar, mejorar su resultado, e inclusive, llevarse el oro olímpico, pues mostraba, tener unas condiciones, imparables, en todas las carreras, al nivel del mar, llegaría en desventaja, para el selectivo, de la cita olímpica, del país keniano, llevándose a cabo, en Nairobi, a 1795 metros, sobre el nivel del mar, lo que haría nuevamente, una nefasta actuación, en la que esta vez, no sería considerado, para la cita olímpica, algo frustrante, porque cerraría, la temporada, con el tiempo, más rápido de todos, en el que se lo miraba, con claras posibilidades, de ganar en Londres, los años posteriores, comenzaría en declive, con una que otra, actuación destacada, como el haber ganado, los meetings, del Beijing, Jav World Challenge, el Memorial Van Damme, el Eugene Profundheim Classic, entre otros eventos, de talla mundial, pero ya no volvería, a representar, a su país, en una cita mundialista, o en unos Juegos Olímpicos, siendo el año 2020, su última actuación, a los 38 años de edad, en el Meeting Elite, en Salle de Miramas, en Francia, donde ganó la competencia, con un tiempo, de 8 minutos, 18.98 segundos, Paul Kipsilkovic, fue uno de los grandes, atletas especialistas, de la carrera, de obstáculos, de Kenia, y del mundo, pues no solo, su legado fue grande, sino que formó, claramente parte, de la hegemonía, del país africano, en dicha especialidad, y a pesar de que, solo compitió, en unos Juegos Olímpicos, supo enriquecer, su palmarés, de una manera, en la que solo, los grandes lo hacen, siendo inclusive, varios años, considerado, como el mejor, corredor de obstáculos, del planeta, lastimosamente, sus actuaciones, en altura, serían de bajo nivel, pero supo ganarse, cada una, de sus distinciones, ganando en cuatro ocasiones, las finales mundiales, de atletismo, y en las pocas, carreras planas, en las que compitió, sabía encarar, a los mejores, además, de ser el poseedor, de los récords, de varios meetings, como el Eugene, Preventime Classic, el Memorial Van Damme, o el Roma Golden Gale, su tiempo personal, de 7 minutos, 54.31 segundos, es el tercer, más rápido, de toda la historia, y en sus años gloriosos, nadie quería, tener de rival, a un corredor, tan completo, y fuerte, para correr, los 3.000 metros, con obstáculos, uno de los mejores, de la historia, sin duda alguna, eso fue todo, por este video, no se olviden, de dejar un buen pulgar, arriba, y de suscribirse, si es la primera vez, que ven uno de mis videos, en este canal, nos dedicamos, a compartir historias, de los mejores atletas, que han existido, a lo largo, de la historia, del atletismo, cuídense mucho, y de la historia,